Música Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández fueron agredidos a pedradas y botellazos en el momento que arribaran a atender un reporte realizado al 113 en el cual comunicaban que en la calle Colón en el exterior del domicilio marcado con el número 1021 de elegidos los llanitos varios sujetos se encontraban drogándose e ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública al momento de arribar un grupo de personas se encontraba en la cabina de una camioneta y caja de esta al acercarse para entrevistarse con las personas estos empezaron a agredirlos de manera verbal con palabras antisonantes introduciéndose a un domicilio desde donde empezaron a agredirlos con piedras y botellas de vidrio hiriendo a un elemento preventivo por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja para atenderlo a la vez que llegaba el apoyo de más policías preventivos pues las agresiones continuaban en contra de los policías a la llegada del director de la policía capitán Enrique Azarradilla trató de entrevistarse con el dueño de la casa donde se encontraban los agresores pero este le contestó con palabras altisonantes mencionando que de su domicilio no lo sacaría en eso los agresores al ver la presencia de más policías empezaron a brincarse a otros domicilios vecinos de este sector al ver que los agresores estaban en sus domicilios permitieron entrar a los elementos logrando con esto el aseguramiento de cinco presuntos agresores se trata de Valente García Hernández de 40 años de edad con domicilio conocido en el ejido Los Llanitos fue asegurado además el presunto agresor del oficial quien dijo llamarse José Florencio Palma Méndez de 18 años de edad y con domicilio conocido en la colonia Democracia también fue asegurado Ángel Gómez Roa de 26 años y con domicilio en la colonia Gama entre los asegurados también se encuentra quien en primer momento dijo ser menor de edad pero su acta de nacimiento dice lo contrario este sujeto dijo llamarse Rolando Jiménez Martínez de 18 años otro asegurado más dijo llamarse José Iván Hernández Diego de 26 años de edad a todos se les realizó el examen médico presentando cada uno de ellos hasta un primer grado de intoxicación etílica por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público del Cuero Común el presidente municipal de Ciudad Fernández Rafael Lara Oviedo dio a conocer que la policía municipal no está sola y cuenta con todo su apoyo el día de hoy en una reunión con ellos les expresó su apoyo invitándolos a realizar su trabajo actuando con fuerza pero respetando los derechos humanos de las personas aseguradas desde luego fue una plática que no se había dado de la reciente llegada del capitán Enrique Azad y fue con la finalidad de que ellos tengan más confianza empezando por ellos mismos en que enfrenten situaciones que se dan porque finalmente son servidores públicos y escogieron esa área para trabajar y que sepan que también el respaldo lo hay siempre y cuando respeten los derechos de los ciudadanos en sus aprehensiones en un momento dado que no tengamos la experiencia del pasado en que eran esposados, arrojados arriba sin ninguna medida de un ser humano hacia las patrullas ni mucho menos no se necesita usar la fuerza ya cuando una persona está asegurada para poderlo inclusive ayudar a subir o depende del grado de peligrosidad en un momento dado que pudiera representar que ellos sientan el respaldo de su servidor pero también que cuando haya contingencias le entren y no le anden sacando la vuelta como lo hacían en el pasado de que decían nos tenemos que retirar media hora antes de que termine el jaripeo como mencionar un ejemplo porque nos van a pedrear ya hasta psicológicamente los tenían dañados hoy no hoy se esperan hasta que se va el último de los asistentes no importa si es baile o es jaripeo o algún evento para que no tengamos este tipo de problemas sabemos que en los demás de 20 mil asistentes que hemos tenido de su llegada para acá han sido con saldo blanco las riñas se han suscitado ya posterior al calor de las copas pero también han sido asegurados las personas y aseguradas significa no para venir a cobrar una multa ni mucho menos sino por poner el orden a veces pudiera llegar a mayores si los dejo unos sueltos al fin que pues es un pleitillo callejero no para nada esto precisamente es para guardar el orden en nuestro municipio al fin del